Cuando llegue la hora de morir, moriré como debe morir un hombre Defendiendo mi patria, mi bandera, mi honor, mi familia Yo soy un eterno aprendiz El dolor es mi eterno maestro Y cuando la integridad de mi territorio cuente en peligro Con usted y comandarse hasta la muerte Ok, yo soy ese gore Desde Seat Music Company, tú me conoces bien El del flow blindado, fue entrenado, fue entrenado pa' la guerra Fue entrenado, para lo que tú no estás hecho Fue entrenado para atrapar delincuentes Y de este lado se respira la muerte Adicto a las armas y a la adrenalina Y sin dudarlo yo arriesgaré mi vida Aunque la gente nunca esté conforme Que saben del peso de este uniforme Voy patrullendo bien pilas, bien atrancias Para mi enfrentamiento listo en todo momento Cada grota sudada, cada etapa pasada Cada que disparaba, cada bala tirada Momentos de frustración, horas de preparación Pocos llegaron hasta donde he llegado yo Tú no sabes nada de todo este movimiento Aquí no hay errores, hay que tenerlos bien puestos De este lado te acompaña la muerte El peligro latente, mirada pa' enfrente No sabes del sacrificio de dejar a los tuyos Para poder portar el uniforme con mucho orgullo El camino no fue fácil pero nunca me doblé De rodillas ante Dios, contra la rata de pie Cada bala tirada, cada misión realizada Nunca bajó la mirada, la orden ejecutada Proteger y servirle a toda mi institución Si me miras tú de frente estoy listo pa'l topón Fue entrenado para atrapar delincuentes Y de este lado se respira la muerte Adicto a las armas y a la adrenalina Y sin dudarlo yo arriesgaré a mi vida Aunque la gente nunca esté conforme Ya saben del peso de este uniforme Voy patrullendo bien pilas, bien atrancias Para mi enfrentamiento listo en todo momento Ha sido duro mi camino Pero sigo firme con mis objetivos De día y de noche siempre patrullando No nos arrogamos si un día nos topamos Soy todoterreno con mi corazón blindado El objetivo claro, acabar con los malandros Se miran unidades de mi y de mis camaradas Con las armas largas y las órdenes bien claras Defender a la nación, la bandera tricolor Y si muero en la línea pues lo haré con el valor El trabajo que tenemos siempre se ha arriesgado Mientras caigan los malos nunca doblamos las manos Con las armas de autopoder se nos mira en el combate Con la mirada fija listo para el contraataje Somos hombres de guerra, somos hombres de acción Sin miedo a la muerte de este lado no hay temor Aunque derechos humanos no nos respalden Aquí seguimos y no nos doblan a ti Somos odiados a veces queridos Cuando me ocupes ahí estaré contigo Sigo de frente nunca me tiembla la mano para disparar Muchos intentan pararme matarme pero nunca lo lograrán Bien arcillado me miro cada que salgo yo a patrullarme Tira este tiro te juro que nunca las manos yo voy a doblar Anda tira de frente espero que a ti te acompañe la suerte Porque yo nunca fallo yo mismo voy a firmar tu mate Espero que quede bien claro que somos gay Reros no merdan Si cuando me mires te juro que cada palabra te vas a tragar Dos más tres Hola amigos yo soy Yase Gorex Y esta vez los saludos son para Ares, Yari Rangel, Noemi Duzul, Frida Muñoz, Pat Ojeda, Pequeño Farrujito, Guadalupe Miranda, Juan Tellez, Silvia Rodríguez, Archie Pantera, Sanlantiel Ruiz, Pedro Flores, Cristian García, Aileen Reyes Díaz, Yoselin Valencia, Cárdenas Mari, Ami, Ariza, Enrique Ramírez, Antonio López, Luis García, Alexa Nava, Héctor Narvá, Itzel, Zepol, Chayito Mendoza, José Manuel Ramírez, Zeny Soto, Acai, Cane Cuyé, Tene Tapia, Ángel Mauricio Rocha, Alexandrita Bello, Díaz Marí, Ramírez Michel, Nando Ayala, Omar Agé, Rebe Baltazar, Vaquero Cuevas, Lobo Ato, Toño Vadillo, Cristian Rosa, Rubén Moreno y Trunks Blue Y recuerda que si quieres salir de mis próximos videos debes comentar, likear y compartir Yo soy Yase Gorex, muchas gracias por tu apoyo En el flow blindado